El juzgado tomó la decisión de convertir en prisión la detención de dos procesados, Denis Manuel Servín y Elimar Sales de Soxa, quienes fueron imputados por transgresión a la ley de armas de fuego y sus componentes. El abogado interviniente es pariente del juez Martín Areco, por ello él remitió este expediente por inhibición. Y el juzgado solamente resolvió convertir la detención en prisión, resolvió el 242. ¿Estas dos personas, doctora, llegaron a manifestar algo ante usted en la audiencia? Los mismos no declararon, solamente los abogados de la defensa solicitaron la aplicación de medidas menos gravosas. El abogado defensor solicitó la aplicación de medidas menos gravosas, pero bueno, ¿a raíz de qué eso se rechazó, doctora? Porque la imputación que presentó la fiscalía se trata de hecho punible grave. Los procesados no demostraron arraigo suficiente y hay peligro de fuga. Por ello, el juzgado, hallándose reunidos los presupuestos para dictar la prisión preventiva, ordenó la prisión preventiva de los mismos. ¿Dónde está nominando los presupuestos? En la penitenciaría regional local. ¿Algún antecedente ya de estas dos personas se agregó en el expediente, en el informe que ha enviado el Ministerio Público, doctora? El Ministerio Público no ha informado sobre los antecedentes de los mismos. Solamente el juzgado había recabado informe de antecedentes según se registra en estadística. Y uno de los procesados sí tiene un antecedente. Ay, perdón. Los mismos no tienen antecedentes, estos Dennis. Y el Imar Sales no tiene antecedentes según constancia de estadísticas penales.